de Ignacio Rodríguez, ahí la pisa Morales, ahí va el nueve, larga, zancada, lo deja Martínez por el camino, intenta encerrarlo, no puede, viene para Kefau, centro al área, entra en el segundo palo, solo, está, gol, gol, de potencia, dos minutos cuarenta y aparece Kuti, solo, eh, pero solo en el segundo palo, tremenda desatención de Atenas, dormido, la azulgrana, no cubrieron las referencias, y aparece Kuti en el segundo palo, tras un buen centro de Kefau, pero con un cara defensivo increíble de Atenas, se duerme en el inicio, lo madruga, potencia, aquí en el Olímpico, gana el locatario, gana potencia, uno a cero, Daniel. Otro golazo de fútbol, cincuenta y siete. Una distracción que paga carísimo el equipo de Hugo Parga, porque se cierra Damián Costa a la espalda de su compañero, hace el movimiento con la pelota, el que no hace el movimiento es Kuti, que llega por detrás de Damián Costa, y espera ese rebote que le quedó dentro del área, para mandarla con pierda zurda hacia el arco de Casanova, que nada pudo hacer, la pelota se goló adentro, está la apertura del marcador, el equipo de Hugo Parga comienza temprano perdiendo, es temprano, todavía se puede recuperar el equipo teniense. Simplemente somos Radio San Cargo. El lateral lo hará efectivo Rodríguez en el equipo de potencia, que saca tres puntos, pero buenísimos. Tres puntos que no lo tenía pensado, planificado prácticamente que nadie, es porque hablábamos de que Atenas llegaba en racha, de que podía ser favorito, pero faltó el hombre, faltó el hombre y ahí está la clave. Bueno, la tiene ahora Crespo, cruza la mitad de la cancha con Santiago Martínez. Las últimas naves, viene el pelotazo para Ramírez, quema las últimas Atenas, la tiene Crespo. La pelota si se va es córner, pero llega bien el arquero, en definitiva Esteban Correa, preciso el arquero. Buen partido por el momento, continúa ganando potencia 1 a 0, estamos ya en los 48, 49 minutos, queda un minuto según lo adicionado por Mota. Pagos, cobros, giros, inmobiliaria, casa de cambio y Quiñela. 33 y Sarantí, 18 y Alvariza. Severio, Casi, Rincón. Los tres locales en San Carlos de Habitat, Agencia Varela. Ojo que se va a tirar el 5, Medina, está tironeado, el número 5, bueno, pierde la pelota, Atenas en la zona final y acá puede estar el segundo. Aquí viene la pelota para Ferreira, llega Casanova, increíble cómo se llevó la pelota y esta es la última. Quedan 30 segundos y cruza Santiago Martínez la mitad de la cancha. Martínez que toca con el sapo, Mereles, Mereles que va a jugar seguramente con el lateral porque aparece Cristian Collanes en zona de ataque de Atenas. Mereles que va a ser la individual, va a jugar, deja a uno por el camino, le pega el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Atenas! ¡Era la última! Quedaban 15 segundos, 20, Mereles y yo la individual. Creo que le picó mal al arquero la pelota, ya la desvía. Empata Atenas, un partido que no tenía vuelta, no la encontraba y cuando lo colectivo no funciona, lo individual marca la diferencia. ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Mereles, el hombre de la cantera, lo empata! Otro golazo de fútbol 57. Le dije que la solución podía estar en el uno contra uno, que era la única manera de romper el bloque que tenía el conjunto de potencia que jugaba con nueve hombres prácticamente en el fondo. Entró Mereles, prácticamente que no la había tocado porque no había entrado en juego el número 19. Tomó la pelota, hizo la diagonal desde la derecha hacia el centro. Se sacó dos hombres encima y remató. Y tras un pique descolocó al portero Correa colocándose sobre el segundo palo para el empate agónico. Le dije que una iba a quedar, le dije que por lo menos en la última del partido iba a estar el empate de Atenas. Atenas empate y se lleva un trabajoso empate, un punto que vale oro en el fondo de la tabla de la segunda división profesional. Simplemente somos Radio San Carlos.